Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora en Ucrania y Rusia. Esta vez, Estados Unidos estaría preparado para evacuar al presidente de Ucrania. Hasta el momento, el presidente ha rechazado la ayuda estadounidense para dejar el país, según The Washington Post. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El gobierno de Estados Unidos está preparado para ayudar al presidente de Ucrania a abandonar Cube para ser capturado o acabado por el avance de las fuerzas rusas, según explicaron fuentes gubernamentales. No obstante, el presidente ucraniano rechazó la oferta, a pesar de que él mismo explicó que el enemigo le ha designado como el objetivo número uno y que el ejército ruso ha intensificado en la madrugada de este sábado 26 de febrero sus arremetidas en los alrededores de Cube, donde se encuentra Zelensky. De hecho, Zelensky publicó en la noche del viernes un video junto a otros funcionarios de alto rango como el primer ministro, aclarando que se quedaría en la capital defendiendo la independencia de Ucrania ante la invasión de Rusia. Sé que hay mucha desinformación por ahí, incluyendo el hecho de que supuestamente deje Cube. Yo me quedo en la capital. Durante el día, realicé decenas de negociaciones internacionales, supervisé directamente la defensa y me quedaré en la capital. Mi familia también está en Ucrania. Así fue como dijo. El director de la Agencia Central de Inteligencia, Williams Burns, preguntó en el mes de enero al presidente ucraniano si él o su familia estaban personalmente en peligro, a lo que el presidente se mostró escéptico, según The Washington Post. Lo hemos estado informando no solo de mensajes fuertes de la invasión rusa, ahora una realidad, sino también de los mensajes para su persona, dijo el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Alta de Estados Unidos en declaraciones recogidas por el medio norteamericano. Tras nuevas arremetidas, Rusia acorrala al gobierno ucraniano. Las tropas rusas avanzan con el objetivo de tomar CQ, la caída de la ciudad en manos de las fuerzas de la administración de Vladimir Putin, significaría un duro golpe para el gobierno de Ucrania, como lo reconoció en horas de la noche del viernes el presidente Zelensky. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día.